hola chicas cómo están hoy les quiero comentar algo que solamente aplica a las chicas que no se han hecho este tipo de tratamientos son lo que les quiero contar es que bueno yo me hice me hice uñas acrílicas mis uñas siempre han sido largas y bueno lo que les quería comentar es que es algo que si tú tienes uñas largas y son bonitas y te las quieres hacer para un evento yo te diría no te las hagas porque las uñas se dañan totalmente te quedan bien delgaditas bien finas y segundo mira no te las puedes sacar mira cómo está esta uña aquí no me la puedo sacar todas mis uñas se han roto mira esto está tan delgaditas entonces me arrepiento haberme hecho haberme hecho tratamiento para las uñas no se los recomiendo no se lo hagan chicas no son buenos para tus uñas bueno con eso me despido espero que les haya gustado este vídeo y ustedes qué opinan y las que se han hecho este tipo de tratamiento ya saben que eso es así que hacen para sacarse las uñas que tienen así mira esto es una acrílica horrible horrible bueno chao